Se nota que ya hemos pasado el ecuador de la liga porque cada jornada juegan mejor, más equipos y también más futbolistas. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Ya estamos aquí por vigésimo lunes para analizar la vigésima jornada de liga. La verdad es que en este sábado y domingo, también el viernes, ojo, pasaron muchas cosas así que hoy tenemos un programa cargadito de fútbol donde de nuevo me ha costado muchísimo elegir y ordenar a mi top 5. Aunque nosotros ya sabéis que comenzamos con la noticia de la jornada, que en este caso es la victoria del Valencia de Marcelino García Toral fuera de casa. No debería ser noticia pero la temporada del conjunto Che sabemos que ha comenzado y ha transcurrido de momento bastante torcida. No ganaba el Valencia fuera de Mestalla desde el 10 de noviembre, que se dice pronto, pero ya acumula varios resultados más o menos positivos. Yo creo que la línea de juego del equipo es claramente alcista, cada vez está mejor sobre todo porque Dani Parejo en el centro del campo está espectacular. Yo creo que hay que ser positivos con el Valencia porque el grupo humano está demostrando que está comprometido con la idea y con el proyecto que encabeza Marcelino García Toral. Y bueno, si repasamos la clasificación, tampoco están las cosas tan mal. Ya está solo a 5 puntos del sexto y a 3 puntos del Betis, que es séptimo y sabemos que es una plaza que normalmente da acceso a competiciones europeas. Así que aunque no esté siendo el curso elegido o el curso deseado por todos los valencianistas, da la sensación de que esta segunda vuelta va a ser mucho más positiva. No lo fue tanto la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu y esto ya parece una norma en el conjunto sevillista en los últimos años porque solo ha podido sumar 4 puntos de 102 de sus últimas visitas al Bernabéu, al Camp Nou, al Calderón o Wanda Metropolitano, a Mestalla y al Samamés. A los grandes estadios de la Liga Española, pues bueno, el Sevilla no les está visitando con su mejor imagen. En el feudo madridista, la verdad es que a mí me decepcionó bastante el conjunto de Pablo Machín, sobre todo sus interiores, Pablo Saravia y el Mudo Vázquez, porque no conectaron al equipo, no jugaron al ritmo que nos tiene acostumbrados en Sevilla, los puntas no aparecieron. Fue una imagen muy gris de Sevilla y como viene registrando la estadística, esto parece que es un problema crónico, al menos en los últimos años. Pero si hablamos de problemas crónicos hay que hacer referencia a la defensa del Villarreal esta temporada porque bueno, le damos hoy el borrón de la jornada pero podría ser junto al Celta perfectamente el borrón de la temporada. Está siendo un sistema defensivo absolutamente vulnerable y frágil. Creo que no tanto de forma colectiva, no creo que colectivamente el Villarreal, por ejemplo, defienda tan mal como lo hace el Celta de Cardoso y antes del turco Mohamed, sino que sobre todo las individualidades no están funcionando, sobre todo en el centro de la zaga. Lo de Ramiro Funes Mori ayer fue, bueno, como toda la temporada, demasiado anticompetitivo, fallando en todo momento, llegando tarde, tomando malas decisiones y encima también con cierta mala fortuna, no llega un balón, luego lo despeja Jaume Acosta y termina dentro de la portería de Sergio Asenjo, que la verdad es que no se podía explicar qué estaba pasando porque es el único de la parte de atrás que sí está rindiendo como se espera de un club como el submarino amarillo. El Villarreal está en problemas, no está encontrando forma de competir, no está teniendo acierto arriba, pero es que sobre todo atrás se muestra muy inseguro y esta combinación para pelear por la permanencia normalmente no suele ser nada buena. Pero vamos ya con cuestiones más positivas, ¿no chicos? Que hay ganas de hablar, por ejemplo, del golazo de la jornada, que en este caso, de nuevo, tuvo muchos candidatos posibles, muchos padres, muchas madres, porque Casemiro, por ejemplo, marcó un golazo desde fuera del área, ya lo sabéis, pero ojo también a la volea de Santiago Arias con el exterior, que me pareció espectacular, o el toque también con el exterior de Ferran Torres ante Rubén Blanco. Como digo, hubo muchos candidatos posibles, pero yo al final me he quedado con el disparo de Santi Comezaña, el futbolista del Rayo Vallecano, ante la Real Sociedad, sobre todo porque tiene bastante de significativo. Ya sabéis que aquí en el gol de la jornada buscamos belleza estética, pero también contenido futbolístico. Y Santi Comezaña está siendo uno de los grandes beneficiados del cambio de esquema del Rayo Vallecano de Michel, que ya suma 10 puntos de los últimos 12 posibles y se quedó muy cerquita de salir de la zona de descenso. Hemos hablado de cómo este sistema de tres centrales beneficia a los dos carrileros, Alex Moreno y Luis Azvíncula, y también a Raúl de Tomás, al 9. Pero es que Santi Comezaña también está siendo muy beneficiado porque él es un media punta de formación que venía jugando de medio centro. Esto con solo dos centrales detrás le estaba costando bastante. Ahora que tiene tres y tiene más libertad, se está soltando mucho más, me está recordando incluso a otro gallego ilustre en Vallecas como Roberto Trasorras, y encima si se suelta y se saca ese zapatazo ante el que Jerónimo Rony no pudo hacer nada, pues mejor que mejor. Y cerramos este primer bloque con la imagen de la jornada. Debo confesaros que me he visto muy tentado de nuevo de poner una del Valencia, ya fuese la celebración de Marcelino, del banquillo Che o los puñetazos que le dio al suelo Rodrigo Moreno tras pitarse el final y haber marcado gol después de un mes de sequía. Pero en esta ocasión había que poner la celebración de Sergio Canales tras marcar el 3-2 al Girona con Sidney, que acababa de perder a su padre. Sobre todo porque nos hace recordar parte de lo que es el fútbol. El fútbol está para unir, para hacer amigos y para hacer la vida un poquito más sostenible, no un poquito menos amarga, sobre todo en los malos momentos. Le deseamos las condolencias y todo el cariño del mundo a Sidney y también agradecemos a Sergio Canales esa imagen porque la verdad es que fue la más bonita de este fin de semana. Ya llega el turno de hacer nuestro top 5. De nuevo ha sido muy complicado tanto elegir los temas por la cantidad que había como ordenarlos. Eso ha sido ya una tarea muy complicada, muy complicada, os lo aseguro. Seguro que no vais a estar de acuerdo conmigo, pero al final me he decidido por este orden que vais a ver a partir de ahora. Debo decir que me he dejado por muy poquito fuera Rubén Rochina, que estuvo espectacular ante el Valladolid, pero es que por ejemplo en quinta posición quiero seguir hablando del Betis de Sergio Canales, sobre todo de Sergio Canales. Estuvo muy bien Giovanni Lochenso con toques virtuosos, creativos y decisivos como el que provocó mismamente el penalti del 3-2. Pero es que el fútbol del Betis solo se puede entender, sostener y mejorar cuando pasa por las botas de Sergio Canales. De verdad, Guardado es muy bueno, Lochenso es muy bueno, Carvalho está jugando muy bien y seguro que el Aime también va a aportar mucho, pero el Cántabro ahora mismo está a un nivel superior. Encima está demostrando cambio de ritmo, llegada, personalidad, liderazgo. Es, digamos, el entrenador en el campo de Quique Setién y Eder Sarabia. Está de dulce y nosotros nos alegramos muchísimo porque Sergio Canales es uno de los grandes talentos que ha producido el fútbol español en la última década y nos lo estábamos perdiendo por el camino por culpa de las lesiones. Sergio Canales por fin ha llegado a la liga y nosotros que lo estamos disfrutando. Cambiamos un poquito de tercio para hablar de la proyección ofensiva de los laterales del Atlético de Madrid, que fueron absolutamente decisivos en el Alcoraz en la victoria ante el Huesca. Marcaron dos goles, dieron otra asistencia y la verdad es que, bueno, de Santiago Arias no lo podemos esperar porque absolutamente destaca por eso, por su capacidad física, su llegada hasta la línea de fondo y por tener la capacidad de marcar golazos como el que marcó de volea verdaderamente impresionante. Yo creo que Santiago Arias le va a dar mucho al Atlético de Madrid, sobre todo si Ángel Correa ocupa ese costado y se separa para darle espacio. Lo que yo no espero tanto es que Lucas Hernández esté siendo tan óptimo y tan solvente cuando llega a su vez a línea de fondo. Marcó un gol de empujar de killer, eso está muy bien, lo puede llegar a marcar, pero es que el centro que se marca en el último gol es verdaderamente impresionante, cómo levanta la cabeza, cómo mete el pie izquierdo y cómo se la pone en la cabeza de Antoine Griezmann. No fue asistencia del todo porque rebotó el balón en el larguero, pero la verdad es que fue impresionante lo de Lucas y lo de Santiago Arias dañando por fuera el sistema defensivo del Huesca de Francisco. En el número 3, y aquí comienzan ya las dificultades para ordenar todo lo mejor que pasó en esta jornada, yo he situado a Ousmane Dembélé, que estuvo verdaderamente impresionante ante el Leganes de Pelegrino. Aunque no hubiese marcado ese golazo en combinación con Jordi Alba, aunque no hubiese completado 11 de 15 regates, un dato verdaderamente impresionante, creo que podríamos destacar perfectamente el partido de Ousmane Dembélé porque precisamente yo creo que brilló por entender el juego, por su toma de decisiones, por estar desde fuera, meterse hacia adentro, combinar con sus compañeros, juntar al equipo arriba, hacer mucho daño al Leganes, cambiar constante de ritmo a la jugada. La verdad es que Ousmane estuvo por encima de sus compañeros y de sus rivales mientras estuvo sobre el terreno de juego. Gran partido del francés que yo creo que demuestra lo que veníamos comentando en las últimas jornadas, que hay un trabajo aquí, colectivo, de equipo y de entrenador, de Ernesto Valverde, que está ayudando a Ousmane Dembélé a entender mejor el juego del FC Barcelona. Para mí, ayer fue su primer partido como futbolista, culé como futbolista, criado en ese lenguaje especial que tiene el Camp Nou y Camp Barça. Una pena la lesión en el tobillo en los últimos minutos del partido, por suerte no reviste demasiada gravedad, esperemos que esté ya sobre los terrenos de juego en una o dos semanas, pero ya digo, Ousmane Dembélé a este nivel y con esta toma de decisiones es que va a ser absolutamente decisivo en los meses que quedan de temporada. En el segundo puesto hay que hablar de la goleada de la jornada que se la propinó el Getafe de Pepe Bordalás al alavés del Pitu Abelardo. Sabemos que el conjunto Bava Zorro es uno de los equipos más sólidos, más seguros y más solvente de la liga, que controlan muy bien el espacio y que también se llevan muchos duelos individuales en cada encuentro, pero llegaron al Coliseum Alfonso Pérez y ahí esperaba el Getafe de Pepe Bordalás, que es una roca competitiva, que se llevó cada balón dividido, que ganó los duelos individuales, que le imprimió al partido el ritmo que el Getafe quiere, que normalmente es mucho más alto del que desea el rival y luego, como siempre, mostró una concentración y una puntualidad absoluta en área rival. Marcó goles a balón parado, de saque de banda, al contragolpe, con Jorge Molina, el Edín Seco de Alcoy a un nivel altísimo y, bueno, al final es que no dejan de confirmar con esta goleada lo que veníamos diciendo durante toda la temporada, que el Getafe es uno de los equipos de la primera división que mejor juegan al fútbol, que mejor ejecutan su plan. Más allá de estilos, de gustos futbolísticos, la realidad es que es un equipo que siempre está cerca de la victoria porque siempre le pone muy complicadas las cosas a su rival. Y en el número 1, copando nuestro top 5 muchas semanas, muchos meses después, el Real Madrid Club de Fútbol, en este caso de Santiago Solari y de Luka Modric y de Dani Ceballos. Me parece especialmente simbólico, incluso sorprendente el partido del Real Madrid porque coincidió, vaya sorpresa, con el mejor partido de Luka Modric a lo largo de la temporada. El Croata no ha estado nada bien, de hecho ha estado realmente mal en estos primeros meses de competición, pero juega su mejor partido del año y el Real Madrid juega mucho mejor. Se asienta en campo contrario, llega muchísimo mejor a línea de fondo con esas diagonales del Croata, controla el juego, no tiene que correr tanto tiempo para detrás y en general produce mucho peligro, sobre todo a partir de la figura de Vinicius Junior. A mí me encantó el partido del Real Madrid, me sorprendió porque no esperaba este nivel después de las últimas jornadas que me estaban pareciendo muy mediocres y lo achaco sobre todo al partido de Luka Modric en el sector derecho, como digo, dándole mucha profundidad y mucha versatilidad al ataque y también de Dani Ceballos en el sector izquierdo juntándose con Reilón, con Vinicius y acelerando el circuito asociativo. No sé si es un punto de inflexión para el Real Madrid, pero sí tengo claro que fue lo mejor de esta vigésima jornada de Liga. Y hasta aquí el repaso a todo lo que ha sucedido este pasado fin de semana en la élite del fútbol español. Ahora os toca a vosotros, chicos, decidme aquí debajo en la cajita de comentarios qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que destacaríais vosotros, porque la verdad es que en esta fecha tenemos dónde elegir. Yo he situado arriba del todo al Real Madrid, pero también lo podía haber hecho con el Getafe o con Usmane Dembélé o haberle dado incluso un puesto más alto a Canales, a los laterales del Atleti o haber metido en el Top 5, el partido de Mikel Oyarzabal ante el Rayo Vallecano, aunque no tuvo mucho acierto de cara a portería, o evidentemente el de Rubén Rochina ante el Real Valladolid. Ha habido mucho dónde elegir y por eso lo podemos debatir aquí debajo en la cajita de comentarios. Sé que todavía queda un encuentro hoy, ese que enfrenta a Leibar con el Real Club Deportivo Español. Lo analizaremos mañana, no te lo pierdas, Kim, porque aquí no nos dejamos perdido ningún partido de la Liga Española y sin más, me despido. Recordad darle al like, compartidlo, suscribiros si os ha gustado este vídeo y sobre todo si os gusta el canal, activad la campanita porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí en Diario de Un periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.